Trajimos una capacitación que es para fiscales de mesa del Instituto Nacional de Capacitación Política. Si bien el año pasado firmamos un convenio y ya hicimos varias de estas capacitaciones, está dirigida a todos los partidos políticos y a todos los vecinos que quieran capacitarse en lo que es la cuestión política. Nosotros creemos que hay que ponerlo al servicio de toda la comunidad. Hemos invitado a los 11, entre los partidos políticos y alianzas, a los 11 que van a estar este domingo participando. Y queríamos encontrar la forma de poder dar una herramienta que sea válida para todos, que se pueda capacitar, que la gente pueda ver una... sea un poco más amplio, sea un poco más de calamadía. O sea que podamos conocernos entre todos porque cada vez que pasa una elección, nos encontramos que entramos a las 8 de la mañana, nos miramos feo y después con el tiempo nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es fiscalizar que todo salga lo normal, lo mejor posible. Más allá de que cada uno va a defender su lista o va a defender su partido político, pero tenemos que encontrar una forma de entendernos, que saber que lo que necesitamos es que se haya transparente, lo más posible transparente la elección. Y en ese sentido quisimos darle una herramienta para que todos puedan participar. En cuanto a lo que tiene que ver precisamente a las próximas elecciones, las PASO, ¿la provincia también ha estado ayudando en lo que tiene que ver con los preparativos? Sí, nosotros hemos puesto a disposición del Juego Electoral Federal todo lo que es el Estado. Hemos dispuesto a abrir los registros civiles el sábado y domingo, van a estar abiertos de 8 a 18 para la gente que no pueda retirar los DNI. Hemos puesto los lugares donde la gente va a poder hacer el tema de no votar. Hay un clave fundamental que es cuando vas a hacer la exposición a la policía que no pudiste votar, te van a dar un papelito que debajo de ese papel hay una página web donde van a poder bajar el formulario para pagarlo y de esa forma hacer el trámite de la multa que se paga, que son 50 pesos, y no tienen que ir directamente al juzgado como era otra época que tenías que ir a por el sesito. O sea que los chicos que están en el norte van a poder ir a la policía a hacer el trámite y inscribirse debajo de esa página, les sale el formulario, y de ese formulario pagan al banco, lo pagan y automáticamente ya quedan cubiertos con lo que es el tema electoral que no han podido votar. La policía va a estar también a disposición de lo que es el juzgado electoral, así que nos encontramos abocados a lo que ellos necesiten como juzgado electoral federal. El lugar de certificación de no voto entonces va a ser en la policía provincial. Sí, va a estar en la policía provincial de cada ciudad, creo que ya están delineados los lugares exactos, lo único que va a hacer la gente es decir por qué no puede votar. Si va a hacer el formulario, va a ser el trámite sencillo, en otra época era más complicado porque no teníamos el documento verde donde teníamos que poner el sesito, entonces tenían que ir a juzgado, poner el sesito, pagar la multa. Bueno, no se puede hacer todo por internet, es mucho más rápido. Y la gente que por ahí, nosotros tenemos un promedio entre 80 y 100 DNI por cada ciudad, que nos lo han retirado, por eso queremos que la gente que lo haya hecho el trámite o no lo tenga el documento, lo pueda pasar a buscar y de esa forma pueda hacer emisión del voto que necesitamos que la gente participe y podamos seguir viviendo en democracia. Gracias. 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 Gracias.